Y según denuncia de varias ONG en Venezuela, en lo que va de 2014, las cadenas nacionales de Nicolás Maduro han costado alrededor de 240 millones de dólares. Entre el 1 de enero y el 14 de agosto, Maduro apareció en cadena nacional en 70 ocasiones, totalizando 120 horas y 51 minutos. Promediando el tiempo en televisión por el valor del minuto de publicidad que tiene un costo de 40 mil dólares, el aproximado de las cadenas nacionales de este año ha costado esa cifra, 240 millones de dólares. Con ese monto se podría pagar el salario mínimo de 422 mil 111 personas en Venezuela. Esto según la organización no gubernamental Monitoreo Ciudadano que lleva las cuentas desde que inició el régimen chavista. NTN24 está con los protagonistas de la noticia y de este tipo de denuncias que hemos presentado aquí en el informativo. En vivo desde Caracas, Venezuela, Carlos Berrizbetia, diputado opositor a la Asamblea Nacional y secretario nacional del partido Proyecto Venezuela. Diputado, una buena tarde para usted. Gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN24. Buenas tardes, Rubio, y buenas tardes, Jesús, y a toda su teleaudiencia en Latinoamérica y Estados Unidos. Diputado, esto es mucho dinero del que se habla, según han denunciado varios sectores de la oposición. ¿Qué tipo de pruebas tendrían y en qué se estaría utilizando esta cantidad de dinero las hijas del expresidente, o mejor dicho, del fallecido presidente Hugo Chávez? Bueno, las cifras no son sacadas de una gaveta de un escritorio, son sacadas del presupuesto de la nación. Nosotros hemos venido haciéndole un seguimiento desde hace mucho tiempo, que además es nuestro trabajo como diputados, controlar el gasto del ejecutivo. Hicimos un corte este primer semestre. Empezamos por el despacho del presidente, Nicolás Maduro, que dice ser un presidente obrero, que habla del comunismo, del socialismo y de la igualdad social. Y no hemos conseguido, pues, con esa ingrata sorpresa, en un país donde los hospitales están en el suelo, donde las universidades no tienen presupuesto, donde lamentablemente la inflación en comida ya supera el 80%, donde los venezolanos tienen que hacer largas colas para conseguir gas, aceite, comida. Vemos entonces que el presupuesto del despacho de la presidencia de la república y de la casona, que es la residencia presidencial, ha aumentado en más de un 41% con relación al año pasado. Ya era astronómico el presupuesto, pero no hemos visto, pues, que ese es algo grosero. Sí. En un país, como te dije anteriormente, un salario mínimo son 100 dólares. Diputado, la información que recoge el diario ABC, y que lo están publicando también otros diarios y otros medios de comunicación, no solo en Venezuela, sino en el mundo, da cuenta de una cifra que llama mucho la atención, y quizá los televidentes se están preguntando. 2.6 millones de euros diarios. ¿Cómo sale esta cifra? Déjame explicarte. Esa es astronómica cifra, porque en Venezuela hay un control de cambio. Y el control de cambio tiene varias clasificaciones, y ahí el menor es a 6.30, es decir, 6.30 bolívares por dólar. Con relación, ese es el presupuesto que utiliza el Estado venezolano, es decir, el despacho de la presidencia y la administración pública venezolana utiliza el cambio 6.30. Entonces, cuando tú divides y sumas todos los gastos de seguridad, de viáticos y pasadas, relaciones sociales, gastos telefónicos, alimentos, bebidas, agencias de festejos, prendas de vestir, todo, compra de vehículos, utilización de horas de aviones del Estado, bueno, da esa astronómica cifra, ¿no? En la partida más alta que tiene es la partida de seguridad, la partida de seguridad para los familiares del fallecido Chávez y Nicolás Maduro superan más de 5.000 hombres en todo lo que relaciona a los turnos de guardia de su seguridad y la casa militar. Entonces, al dividir eso todo por 6.30, sale esa astronómica cifra que es esa, está ahí en los presupuestos. Pero, ¿en qué a más de eso? Porque está bien las razones que usted nos da aquí en esta segunda respuesta que nos ha proporcionado, diputado, pero el diario ABC incluso dice que esta es una cifra mucho más alta que la que utiliza la reina Isabel. ¿En qué más se puede utilizar tantos millones de euros en seguridad y en otras cosas de logística que usted estaba mencionando? Sí, bueno, ahí están las partidas. Para que tengas una idea nada más, en viáticos y pasajes al exterior, al exterior, al exterior, lo que tiene el despacho de la presidencia para ser utilizado por el presidente de la república y en este caso las hijas de Chávez, que es especulado de uso, porque es bueno decirles que en la residencia presidencial la casona no deberían estar viviendo las hijas de Chávez, debería estar viviendo como cualquier casa presidencial del mundo, de una democracia seria, la familia del presidente. Entonces hay un doble gasto, porque el presidente Maduro está viviendo en otra casa residencial que queda en el Fuerte Tiuna, que es una casa presidencial dentro de un rendimiento militar. Entonces se han duplicado los gastos, no solamente lo que significan los gastos en la casona, que es la residencia oficial presidencial y que en una forma de herencia la tienen los hijas de Chávez, que no deben estar utilizando la casa, porque además no es legal, y entonces se duplican los gastos. Para que tengas una idea, nada más en gastos de viáticos en el exterior, entre la casona y el Fuerte Tiuna, donde está viviendo el presidente de la república, y su despacho presidencial superan los 12 millones de dólares. Ahora, diputado, con respecto a la otra información que se ha conocido también el día de hoy y que tiene que ver con las cadenas nacionales de Nicolás Maduro, la información publicada por algunas ONGs en Venezuela dan cuenta de que en lo que va del 2014 se ha gastado 240 millones de dólares. ¿Qué opinión le merece? Bueno, esto es una grosería. Al pueblo venezolano está pasando una gravísima crisis económica. Como te dije anteriormente, el salario mínimo son 100 dólares mensuales. Es decir, una jornada diaria de trabajo que puede superar 7 horas diarias no le da a un trabajador venezolano para comprar ni siquiera un kilo de carne. Y este señor mediáticamente cree que va a bajar la inflación y que va a resolver el problema de Venezuela. Entonces, ha tenido una campaña bárbara por televisión, por prensa y radio, tratando de demostrar que él tiene el control del país. Y el control del país se le fue. No hay ninguna variable que esté controlada del país. Ni la variable de seguridad, ni de inflación, ni el PIB del país. Es decir, además de eso, el gasto se refleja en todas las dependencias del Estado. Porque cuando un presidente está pasando una crisis en su país, lo primero que hace es ajustarse el cinturón. Y vemos con esto lo que están pasando es que las otras dependencias, los otros ministerios que ya estamos haciendo el trabajo, tienen el mismo gasto. En la partida de gasto de relaciones sociales, que es como decirlo, la caja chica que tiene el señor Maduro, bueno, tiene 12.600.000 bolívares. Si tú divides eso entre 6.30, estamos hablando que el señor Maduro tiene alrededor, para gastos, más de 300.000 dólares en su caja chica. Entonces, es un doble discurso. Aquí hay dos Venezuelas. Jesús, una Venezuela de la abundancia, del despilfarro, que es puertas adentro de la casona, que es la residencia presidencial, puertas adentro del despacho del presidente. Y otra Venezuela, puertas afuera, de un país con muchísimas necesidades, con desempleo, inseguridad. Aquí hasta ahora hay miles de personas postradas en los hospitales que no pueden ser operadas porque no hay material quirúrgico, no hay medicina, no hay dólares para la industria. Y vemos entonces que estos señores, con este doble discurso que tienen, viven pues en una burbuja de dinero, de abundancia y despilfarro. Diputado, ¿y qué hacer con toda esta información que ustedes manejan? Estas denuncias que son muy graves, ¿a dónde presentarlas? Estas denuncias que no han sido sacadas de las gavetas de un escritorio, como usted bien nos lo dijo al iniciar esta entrevista, tomando en cuenta de que en Venezuela se ha dicho que no existe la independencia entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Así es, Ruth. Lamentablemente en Venezuela las instituciones no funcionan, aquí no hay independencia. Hacemos estas denuncias, las consignamos en los organismos competentes, pero no hay. Aquí no se investiga absolutamente nada. Hay que decirle con mucha responsabilidad, lo digo a todos ustedes oyentes, que en Venezuela no hay democracia. Una democracia donde los poderes no sean independientes y todos estén bajo el mando, en este caso, de un régimen que tiene Nicolás Maduro, no existe la posibilidad de que haya control del gasto público previo y posterior. Pero bueno, lo decimos porque tenemos que hacer la denuncia y aquí hay también un gran costo moral, porque además quieren aumentar la gasolina en Venezuela y el gobierno no tiene ningún tipo de moral para seguir exigiendo que le iban a aumentar los impuestos a los venezolanos bajo una gravísima crisis económica de un modelo comunista fracasado, pero donde los altas caracas del gobierno, las hijas del fallecido Chávez, Nicolás Maduro y su familia, viven de verdad como unos verdaderos oligarcas. Palabra, por cierto, que utilizan ellos. Bien, le agradecemos a Carlos Berrizbeitia, diputado opositor a la Asamblea Nacional y secretario nacional del Partido Proyecto Venezuela, por habernos acompañado en el informativo de NTN24. Una buena tarde para usted en Caracas. Muchas gracias por su tiempo. Gracias, Jesús. Buenas tardes, Ruth. Muy bien.